Hola amigos, mi nombre es Rodolfo Liberato, los estamos invitando por aquí a que vean, nos sintonicen el programa de Manuel Armando todos los jueves a las 8 de la noche, por Facebook Live. Ando que me lleva la tristeza, traigo destrozado el corazón, nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. A lo que esperamos, sintonícenos.